Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán, solicitó la intervención del Ejército Mexicano y la Policía Federal para desarmar a exautodefensas que rompieron acuerdos pactados con autoridades en el municipio de Apaxingán y las tenencias de La Ruana pertenecientes a Buenavista Tomatlán y La Mira en Lázaro Cárdenas. He decidido solicitar la intervención de las fuerzas federales, la intervención del Ejército y la Policía Federal para que coadyuven con el Estado en la pacificación de esa región y en la instauración de un pleno Estado de Derecho. Detalló que en Michoacán ya no se quiere más detallamiento de sangre, por lo que se actuará conforme a la ley en contra de los civiles que porten armas. Es inaceptable que haya civiles armados en Michoacán, no vamos a tolerarlo y actuaremos en consecuencia para iniciar el desarme de cualquier persona o grupo. Nadie puede estar al margen de la ley ni hacer justicia por su propia mano. El Ejecutivo Michoacán nos sorprendió que en cuanto se tenga una respuesta de la Federación, se dará a conocer el número de elementos policíacos y militares que apoyarán a la entidad en el desarme y recuperación del Estado de Derecho. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. Gracias. Gracias.